Buenas tardes amigos de Sportnet, estamos con Víctor Rodea, corredor del INSE, son campeones finalmente, ¿qué te pareció? Pues una victoria que la verdad no merecíamos porque, bueno yo llegué a mitad de la temporada, pero mis compañeros estuvieron más forzados desde el principio y pues gracias al esfuerzo pudimos ganar este campeonato. ¿Ese triunfo a quién se lo dedicas? Pues a mis papás, el papá más que nada porque siempre me han estado apoyando en este deporte que me gusta. Desde el primer momento se pusieron adelante, ¿eso fue un factor importante? Sí, normalmente cuando tomas la delantera en un principio el factor de actitud cambia mucho y pues eso nos ayudó bastante en todo el juego. ¿Al rival cómo lo vieron? Era un equipo fuerte, pero gracias a nuestro esfuerzo y nuestro talento pudimos vencerlos. Gracias.